Jolines, me parece que Olivia se ha enfadado un poquito y no sé por qué, que yo soy muy buen chico, encima que voy y le cuento lo que ha pasado, va y se enfada, que chungo, que chungo, ay es que se me ha pegado de la cub digo de la zorribia. Nada, que lo llevo fatal, ahora Olivia me mira con malos ojos, que si las miradas matasen creo que me habría dejado bien frito. Si es que yo lo sabía, que tenía previsto decírselo pero en el bar con unas copitas encima, unas 100 o así, cuando ya estuviera durmiendo la mona, a esa hora más o menos, pero no, que la pesada ha tenido que volver a trabajar, si es que esta mujer no para, que yo creo que se toma algo, porque si no, no lo entiendo, que cansina es, oyes. Y claro, en la cafetería se lo he tenido que contar, que me había liado con la zorría, pero que conste que fue porque pensaba que era ella, que vale, que la veía diferente, que antes era una estirada y que ahora sonreía más porque creía que estaba conmigo y le hacía cositas ricas y no solo en la cocina, también en el ascensor, en su despacho, en la terraza, en el sótano, en el navacoches, bueno mejor lo dejo, que se va a mosquear del todo, y claro le solté eso de que sonreía más, y es que mira que bien sonreía la zorri, y, jolines que yo no tengo la culpa de que me haya intimado. Pues va Olivia y como ha dicho que vale, que no importa, pues mira que hasta he respirado tranquilo, que esta es capaz de darme con la pistola en la cabeza. Aunque poco le ha faltado, que menuda charla me ha echado cuando buscábamos al sospechoso y yo que pensaba que se le iba a pasar pronto, pues como que no, que Olivia es muy suya, y me la ha estado guardando hasta el final, que me ha puesto bien a caldo, jolines que me ha hecho llorar y todo, que no vale, que me pongo muy tonto, pero feo no, que yo lloro muy bien y hasta me cae bien la lágrima. De todas formas, ya podían haberla cambiado por un robot como decía Walter, seguro que no se habría enfadado tanto.